El gerente del Sistema Municipal de Aguas y Sanamiento de Torreón, Javier Herrera Arroyo, entregó el automóvil último modelo con valor de 140 mil pesos que fue sorteado entre los usuarios cumplidos. Aquí delante de Gobernación y de ustedes entregamos el vehículo que don Pedro es el afortunado ganador. El funcionario detalló que a través del sorteo el sistema recuperó cerca de 10 millones de pesos por adeudos. Un sorteo por año, este es el tercer consecutivo de esta administración que ojalá se siga haciendo, ya que independientemente del beneficio de la recuperación de la cartera va directo al beneficio de la población que paga puntualmente. Son alrededor de 15 a 20 mil cuentas las que pagan, independientemente del monto que fue variando durante los tres años, que en este último año sí fue alrededor de la recuperación de 10 millones de pesos. Y bueno, en ese sentido también es muy benéfico para Sima. Es un gran estímulo y lo vimos, ya que el primer año, días antes, dos, tres días antes se agotaron los boletos, este último, 15 días antes estaban agotados los boletos, 12 días. Por su parte, el afortunado ganador Pedro Quintero Juárez manifestó su alegría al recibir el premio. No, pues muy bien, muy buen regalo, muy buen regalo, o sea, la Virgen Aguadupe, ¿verdad? Pues precisamente, ahora, para el 25 de este mes, cumplió años, 82. Así pues, pues me dedicaba a repartir y cobrar el ciclo de Torrión. O sea, trabajaba repartidor y cobrador en el ciclo de Torrión durante 40 años. Por lo menos lo voy a vender porque, pues, lo más, ya estoy viejito, ya no estoy muy bien, pero lejos, mejor lo vendo y pongo mi dinero en el banco y lo disfruto. El CIMAS distribuyó 30 mil boletos con doble oportunidad. El sorteo se realizó el pasado 8 de diciembre, de acuerdo con el resultado del premio mayor de la Lotería Nacional. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.